Por la blanda arena que la hacemos Su pequeña huella no huele más Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu luz Para recostarte arrullada en el canto de las carracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La canción que canta en el fondo oscuro del mar La canción que canta en el fondo oscuro del mar Te requebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina vestida de mar La canción que canta en el fondo oscuro del mar Por caminos de algas y de coral Y los florescentes caballos marinos Usarán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame de la lámpara un poco más Déjame que duerma nodriz en paz Y si llama a él no le digas que estoy Dile que alfonsina no vuelve Y si llama a él no le digas nunca que estoy Hice en ti que me llaman Te vas alfonsina con tu soledad Qué poemas nuevos pudiste buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requebra el alma y la está llevando Aquí te vas, hacia allá, como en sueños, dormida, alfoncilla, vestida del mar.